Hola amigos, pues vamos a visitar la cascada de Chuveje, Chuveje no sabemos como se pronuncia y pues como pueden ver está lloviendo desde la mañana que llevamos. Sí, no podemos ir al puente de Dios, pero pues hay que disfrutarlo. Ya con nuestros impremiables, a ver, vamos a ver qué tal está esto. Así que... Vamos allá. Pues hemos llegado a un pequeño puentecillo, a ver, está muy padre ahí como para una foto. Miren, ahorita Lau va a cruzar el puentecillo. Miren, pues aquí ya se empezó a formar como el río, como ven. Como ven, se ve muy padre. Lo bueno de la temporada de lluvias, pues es que se forman estos ríos. Y pues todo hay que disfrutarlo con lluvia o con sol. Eso es lo bueno de los viajes que no sabes si... Nunca sabes lo que te va a pasar. Nunca sabes si todo va a estar igual, diferente. No sé si no. Y pues aquí hay que tener mucho camino. Mucho camino. Pues aquí hay que tener mucho cuidado con los caminos porque vean por la lluvia cómo se hace. Cómo se hace. Hay que tener mucho cuidado. Por eso Lau trae sus botas. Sus botas, ya saben, recomendable botas. Yo me traje tenis porque pues no tengo, no tengo botas. Y pues creo que al parecer ya está parando un poquito la lluvia. O sea, desde la mañana está lloviendo, no teníamos impermeables. Compramos los impermeables y se empieza a quitar. Vamos a meterle patín porque nos están dejando. Bueno, como pueden ver, allá va el grupo con el que venimos. Porque ahorita en esta ocasión nos venimos en una excursión con una empresa que se llama Alzana. Porque esta carretera, pues sí, como está en la Sierra Gorda de Querétaro, está muy, muy, muy difícil el acceso. Bueno, está difícil para llegar. Hay muchas curvas, subidas, bajadas. Entonces, por eso decidimos venirnos en una excursión con varias personas. Pero pues nos tocó la mala suerte de que está lloviendo. ¡Gracias! 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 Amigos, pues al parecer ya llegamos ahora así a la cascada. Y pues como ha estado lloviendo, está con todo. ¡Gracias! Amigos, pues es un recorrido padre. A pesar de que estuvo lloviendo, pues está interesante. Ya que la naturaleza también es el paisaje, es muy chido. Y pues ya saben, nosotros somos la caja de Samilau. ¡Nos vemos pronto!